Siento la muerte muy cerca pero antes de que me lleven quiero pedirle un favor Echen un kilo a la caja y mi cuerno por favor y les encargo que se lleven alrededor del cajón no vaya a ser que un disfruto se me asustará el patio Enséñame, caballo, el retinto bailador con sabores y deseos de bailar una canción cuando vaya medio estrecho un triunfo para el patio que se escuche el bajo sesgo el acordeón también de voz que se oigan trotar los cuernos cuando lleguen al patio pa' que sepan los minutos que llegó otro mafioso si al fin no anda muy contento allá lo voy a esperar si es que lo tiene bien puesto y que me vaya a reclamar al fin no conozco el viejo donde quiera me da igual Música Música Enséñame mi caballo el retinto bailador ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.